Estimados amigos, buenas noches nuevamente. No cabe duda que en este mundo hay de todo y para todos. La empresa Escape 60 ofrece diversas opciones a los interesados en experimentar emociones fuertes. Al intentar escapar de un lugar cerrado y entre sus paquetes incluye una sala que llaman el altiplano La Fuga, que hace referencia a la cárcel donde estuvo Joaquín el Chapo Guzmán y de donde escapó por un túnel en el año 2015. Este paquete al que pueden inscribirse varias personas a la vez plantea el mismo escenario en el que se situó el Chapo Guzmán cuando estuvo en prisión. Sería extraditado a Estados Unidos donde enfrentaría la cadena perpetua. Estás a punto de ser deportado de forma definitiva hacia los Estados Unidos de América donde enfrentarás la cadena perpetua o tal vez la pena de muerte, dice el sitio, aunque el Chapo no enfrentó en realidad pena de muerte y fue extraditado, no deportado. Aquellas personas que participen recibirán instrucciones a seguir para lograr su objetivo de tiempo limitado a 60 minutos para aumentar la adrenalina. Queremos ayudarte a salir de la prisión de máxima seguridad del altiplano. Deberás seguir todas las instrucciones de nuestra inteligencia para ser rescatado, indican. No olvides desconectar las cámaras para no dejar rastros una vez fuera, recibirás pasaporte, dinero y todo lo necesario. Como parte del juego, los organizadores afirman que si la persona falla, recibirá algunos castigos. Si fallas en el intento de fuga, no te preocupes, nunca permitiremos que tú y todos tus secretos queden a disposición de la justicia estadounidense. Te mataremos antes de que puedas abrir la boca, recibe un fuerte abrazo de tus viejos amigos, la mafia del poder indican. La empresa también ofrece otros paquetes de fuga como pánico en el metro. La empresa también ofrece otros paquetes de fuga como pánico en el metro. La empresa también ofrece otros paquetes de fuga como pánico en el metro. Como ven, estimados amigos, ¿alguno de ustedes ya realizó este juego de ser así? Cuéntenos qué les pareció aquí en la sección de comentarios de este video. La empresa también ofrece otros paquetes de fuga como pánico en el metro. Y les recordamos, estimados amigos, que de ahora en adelante toda la información sin censura relacionada con el crimen organizado y con la violencia que lamentablemente continúa en varios estados del país será difundida únicamente en nuestro canal de Vimeo. Ya que como les habíamos explicado anteriormente, debido a las nuevas políticas implementadas por YouTube, ya no podemos difundir ese contenido en este canal, de lo contrario nos exponemos a ser eliminados. Muchas gracias por su atención y seguiremos informando.